Muy buenas a todos, yo soy Ricky de The Fusion y hoy vamos a comer algo rico. Hoy estamos de vuelta en una nueva aventura por las calles de Taipei y lo que vamos a comer hoy es un restaurante italiano que tiene una gran variedad de pastas frescas, que la verdad que eso no se ve mucho por aquí en Taipei. Encontré este sitio porque me lo han comentado amigos, me he visto sus reseñas y la verdad es que tiene buenísimas reseñas, mucha variedad de pasta, que las salsas están increíbles, una calidad-precio muy alta y bueno, ¿qué os parece si entramos y lo probamos juntos? Acompáñadme. Estamos ya dentro del restaurante, hemos pedido un entrante que es el pan de ajo, luego nos pedido una ensalada de higo. Vamos primero con el pan de ajo, que nunca he visto esto en un pan de ajo, pero le han echado, aparte de queso parmesano, que a veces se le echa, le han echado queso ricota, entonces tengo la verdad que bastante curiosidad por saber cómo puede saber la ricota, el parmesano, aparte de ya lo que es el pan de ajo de toda la vida. Le vamos a poner un poco de ricota, parmesano. En un pan de ajo siempre se le echa perejil, huele increíble, chavales. Vamos a darle el primer bocado. Cojonudo. La verdad que conjuntan muy bien porque como que comparten un poco el protagonismo entre el ajo y la ricota. Y aparte se nota que son ingredientes muy frescos en cuanto al queso, al pan, que está súper crujiente. Y normalmente para el pan de ajo se usa mantequilla, se junta con el ajo. La verdad que la mantequilla tiene muy buen sabor, súper denso y súper fuerte. Sí, sí, sí. El pan de ajo me encanta y este la verdad que está muy bueno. Vamos con lo siguiente que es la ensalada de higo. Como veis aquí como salsa tiene yogur. Luego la hoja esta es rúcula. Y luego aparte aquí tenéis el higo. Algo muy especial es que aquí también tienen pasas. Como podéis ver son enormes, pero son pasas que han hecho aquí caseras. Y luego aparte pues nueces. Creo que lo han caramelizado por fuera. Y eso es todo lo que tiene la ensalada. Y la verdad que tengo bastantes ganas de probar a ver qué tal está esto. Porque tiene una pinta muy casera y súper deliciosa. Un poco de todo, un bocado que tenga nueces, rúcula, pasa. Guau. Buenísimo. Si os gusta la rúcula, esta ensalada os va a encantar porque la rúcula tiene un sabor muy, muy fuerte. No a todo el mundo le gusta, pero luego cuando lo compaginas bien con algo dulce como es el higo, como es la pasa casera en este caso. El yogur te da como cremosidad y tiene miel porque tiene ese dulzor. Y luego una nuez que está caramelizado por fuera. Es que ese conjunto está brutal, chicos. Esto está buenísimo, de verdad. O sea, me ha sorprendido muchísimo. Vale, pues aquí tenemos los dos platitos de pasta. Por cierto, aquí toda la pasta que hacen es pasta fresca, hecha aquí al día. Entonces aquí tenemos el de masala y aquí tenemos el clásico, el de pesto. La pasta al pesto es mi pasta favorita, sin duda. Primero vamos a probar este, el de la masala. Nunca he probado una pasta así. Tengo bastante curiosidad por saber a qué puede saber masala en una pasta. Y tiene aquí una salsa bastante cremosa. Joder, tiene queso, aquí algunas setas. Sí, tiene como un sabor muy a seta, la verdad, más que masala. Se nota ahí un poquitín en la masala, pero no es aquí súper especiado, ¿no? Sabe un poquito a un alfredo hecho a base de setas, más que nada. Diciendo que era masala y tal, pues me esperaba más. La pasta muy al dente, algo que aquí en Taiwán en realidad no se hace nada. No están nada acostumbrados a comer cosas al dente. Sobre todo en cuanto a noodles, a pasta o arroz. Vamos al plato que más me apetece a comer hoy. Y es el plato y la pasta que más y mejor conozco y la que más me gusta cocinar. Yo normalmente juzgo la pasta de un sitio a base de su pesto. Entonces, tengo muchas expectativas. Espero que esté brutal. Y la diferencia de este pesto es que aquí le han echado mozzarella encima de la pasta. Por eso veis estas tiras. Esta pasta es como un tipo de pasta fusil y así diferente. Tiene bastante cremosidad este pesto. Tiene buena pinta. Pero las pintas a veces engañan. Entonces, vamos allá. Muy bueno el pesto. Muy bueno. Buenísimo. El pesto está acojonudo. Mejor que la pasta de masala porque el problema con la pasta masala era que si me hubieras dicho que es una pasta del frío de pesetas, te hubiera dicho que está acojonudo. Pero como me has dicho que era una pasta de masala, pues me ha decepcionado un poco. Pero este pesto está muy muy bueno en cuanto a la cremosidad. Otra vez quiero repetir la textura de la pasta al dente. Buenísimo. Y luego aquí usan el pesto auténtico porque en vez de usar la albahaca tailandesa, que es muy típico aquí, han usado la albahaca italiana. Le da un bocado solo, pero es que está muy bueno. Mmm. Buenísimo, de verdad. Bueno, hemos acabado con todos los platitos de hoy. Resumen de lo que hemos pedido. Un entrante que ha sido el pan de ajo, la ensalada de higo, y luego dos platitos de pasta. El de masala y el de pesto. En cuanto a precio, primero, no es de lo más barato. La que hemos comido por un total de... Lo voy a poner por aquí. En cuanto a cantidad, para cualquier persona normal que no coma mucho ni coma muy poco, te vas a quedar bien después de haber comido lo que hemos pedido. Y bueno, mi veredicto final te diría que del 1 al 10. Yo le daría un 8,5 tranquilamente, ¿eh? Porque en cuanto a calidad, frescura, 50 ingredientes... O sea, cositas, ¿no? Que le añaden a cada plato para darle como su propio toque, su propio estilo. Luego el ambiente, toda la decoración. Súper bonito, el emplatado, los utensilios, todo, todo. Está muy bien pensado este restaurante. Y es un sitio al que volvería seguro, ¿eh? Porque me apetece pues probar sus otros tipos de pastas. Así que bueno, espero poder volver aquí en una aventura futura. Y nada, chicos. Como siempre, voy a hacer el outro fuera. Pues bueno, chicos. Eso es todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura por las calles de Taipei en busca de comida deliciosa. Y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Suscribíos al canal. Estaros atentos al canal porque vienen muchas más aventuras de Futsu. ¡Hasta la próxima!